Bueno, como hemos dicho, hay más de una oportunidad, en Venezuela no existe ningún número que tenga que ver con la realidad, estos tipos son graciosos, están hablando de un 80% de vacunación, este, bueno, lo cierto es que por el COVAX no han llegado vacunas de manera formal, es decir, ninguna de las vacunas principales reconocidas, Pfizer, Moderna, Janssen, no han llegado al país institucionalmente, este, al país ha llegado, es, las primeras versiones de la Sputnik, ahora está llegando supuestamente la nueva versión de la Sputnik, de una dosis, que todos dicen no sirve de una dosis, debería ser complemento de la dos anterior, este, han llegado dos o tres de las versiones de la China, y supuestamente algo de la vacuna cubana, este, bueno, según los números del gobierno todo ha sido un éxito, y hay 80% del país vacunado, quien nos crea, quien crea esos números, es porque también cree que el chavismo gana las elecciones, y también cree los números de la economía que mostraron los centros de manera positiva, antes de este cabo. No solo son las elecciones, más allá de la fantasía electoral y pedir estos conceptos absurdos de paridad y todo este tipo de cosas, simplemente lo que vienen es a reforzar la agenda de degenerados, esta agenda de género, esta cantidad de pendejadas que son absolutamente vacías, y más en un país que con esto nunca ha tenido mayor conflicto. Si algo tiene Venezuela es que no tiene mayores conflictos en esto. La sociedad venezolana es un matriarcado machista. Todos los hombres le decimos a nuestra pareja, a nuestra mamá, sí, y lo que tú digas es, porque esa es la verdad de cómo funciona la sociedad venezolana. Aquí la mujer tiene no solo respeto, tiene una influencia que supera en muchos casos al hombre. El hombre figura en muchas cosas, y por supuesto, como en cualquier sociedad, hay una casta machista bruta, igual que en cualquier sociedad, todos los hombres se encuentran reflejo en cada uno de los países. Pero en el caso venezolano, ponernos con todo este festival de pendejadas de la agenda progresista, género, diversidad sexual, transgénero exigiendo derechos, y que esa cantidad de cosas que han venido deformando a la sociedad, Venezuela se había mantenido bastante aparte, porque la mayoría de esas cosas, esas solicitudes legislativas que promueven este tipo de agendas son para desestabilizar gobiernos, para que el comunismo penetre y tome el poder. Aquí como el comunismo ya había penetrado y tenía el poder, ahora es simplemente ponerse al día con esa agenda de deformación. Pero lo gracioso es que vamos a todos los conceptos de la cantidad de barbaridades leguleyerísticas absurdas que están dando para la nueva extensión de continuidad administrativa, legislativa, de la Asamblea Nacional, que venció su periodo ya hace casi un año, y la posición del guiado como presidente de un interinato que no debe haber durado 30 días a principios del 2019. Lo que pasa es que hay una cosa que es muy importante entender. Mientras las cosas se quieran hacer desde el marco del librito ridículo, que es el que les brinda algún tipo de legitimidad, porque esta es la cosa más absurda del planeta, ¿no? Aquí pretenden luchar con una tiranía, no solo bajo las reglas de la tiranía, sino con el reconocimiento de la legitimidad que la tiranía les brinde. Porque si no, no pueden luchar con la tiranía. Entonces, dentro de este marco de estupideces, por supuesto, hay que recordar una y otra vez que el guiado llega con un acuerdo de partido donde ellos se turnaban quien manejaba la presidencia de la Asamblea Nacional. Como Voluntad Popular fue el cuarto partido en orden de votación después de Primera Justicia, Acción Democrática y un nuevo tiempo, el cuarto partido era Voluntad Popular. Hay que recordar que Leopoldo no era candidato, Freddy Guevara estaba escondido de una embajada, Luis Floridio era impresentable. Todo esto eran personajes de mayor graduación dentro de la Voluntad Popular antes del guiado. Entonces, imagínate, de ese festival de pendejadas y de variables absurdas, llega de repente el guiado, un hombre en absoluto desconocido, llega a la presidencia de la República con la legitimidad de supuestos 14 millones de votos en el 2015, 7 millones de votos por la oposición y supuestos entonces 7 millones de votos por el chavismo. Cada vez que la oposición se abstiene, el chavismo no pasa de 2 millones de votos. Es así desde el año 2004 y desde el año 2005. Es importante que no tenga claro eso para que se entienda el tamaño de la mentira y de lo que ha servido el voto de la oposición. No ha servido para otra cosa, sino para hacer multo y vestir de democracia a la estructura chavista. Y al proceso socialista en general. Izquierda vegetariana en la oposición, izquierda carnívora ejerciendo el gobierno. Para eso ha servido lo que llaman esto es la voluntad democrática de la oposición venezolana. Simplemente para vestir de democracia el proceso de la instauración de la tiranía, voto a voto. Entonces, bajo ese marco de mentiras, resulta que en el marco del jurito ridículo, el presidente de la Asamblea Nacional, de ese momento en el que se declara que existe una ausencia absoluta en la presidencia debido al fraude que cometió Maduro en el 2018. Fraude que quedó demostrado gracias a que la gente se abstuvo y no participó en el proceso electoral de ese año. Dejando claro el fraude es porque pueden salir todo este tipo de cosas y este asunto tan absurdo del interinato. Entonces llega este personaje que, como explicamos desde el principio, el nombre de él lo ayudaba, es el guiado. No, tú estás ahí, tu titirita Leopoldo, tu titirita Leopoldo te lleva a manejar. Más allá de eso, es importante recalcar, es bien importante dejar claro que ninguno de ninguno de ninguno de todos los inútiles diputados que hacen vida en la Asamblea Nacional hubiese servido para absolutamente nada. Todos hubiesen hecho exactamente lo mismo. No que los guiara Leopoldo, los guiara Ramoja Lugo, los guiara Julio Borja, los guiara cualquiera. Todos hubiesen hecho exactamente lo mismo. Porque no hay ninguna manera dentro del marco jurídico-legislativo de haber hecho algún mínimo para obtener una presidencia efectiva en un país donde el proceso revolucionario tiene el control de todos los poderes. Simplemente los tiene y los ejerce de facto desde 1999, cuando aquí se acabó el Estado de Derecho. Cuando en el proceso constituyente de 1999 se terminó de barrer con el poco y endeble Estado de Derecho que tenía a mi suelo. Entonces volvemos más grande en el nivel del teatro que estamos viviendo. Pero gracias a este librito ridículo, gracias al punto de que el guiado era el presidente de la Asamblea Nacional para ese momento, no es algo como yo voy a reformular el gobierno y vamos a poner ahora a Menganico, tú eres el presidente interino. Eso no solo sería estirar y sacar de sombreros de mago constitucionalmente hablando cualquier cantidad de fantasía. Es el colmo del absurdo, es el colmo del ridículo. No tiene asidero alguno dentro de la lógica y dentro de la legalidad básica. Pero este país cuenta con el leguleyerista parejo que puede inventar cualquier cantidad de pendejadas y darle un fondo constitucional a la más salvaje mentira.